Es raro escribirte desde un lugar en el que tú y yo ya no estamos. Es raro hablarle a alguien que ya no eres, yo que no sé quién soy. Los años han pasado, he aprendido varias cosas que ya nunca podré contarte, porque aquellas cosas que fuimos ya no responden a nuestras preguntas, pero aún no sé si soy capaz de escuchar el eco de tus pisadas sobre mis manos y eso es casi igual de extraño. Pero, ya nadie conocerá nuestra historia, hablo de ti desde la calma, desde estas cuatro paredes que me protegen y no me duele. Tal vez tienes razón, pero es que te miro y no eres tú. Entonces te escucho y el amor de este atendido sube como un fuego por mi cuerpo acostumbrado. Quise hablarte de mis miedos, dejar a un lado el ruido y apoyarme de nuevo sobre tu espalda, preguntarte si tu pelo sigue igual de suave, porque apagaste todas las luces.